¿Qué es la palabra de Dios? Los cristianos de Roma, capítulo 5, versículo 12, luego del 15b y luego del 17 al 21. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Qué lindo, queridos amigos, lo que está haciendo aquí Pablo en esta comparación. Como decíamos, la carta a los romanos es la presentación que está haciendo Pablo de sí mismo, de su teología. ¿Cómo fui creando estas comunidades? Imagínense, Pablo que ha recorrido tanto y ahora al final está haciendo una síntesis. ¿Qué es lo que yo he predicado? Y aquí nos dice, así como entró el pecado a causa de un hombre, Adán, evidentemente. Ahora, justamente por un hombre, es decir, el Dios que se ha encarnado en Jesucristo, es el que nos trae la verdadera salvación. Y de todo lo malo que pudo haber existido y de todo lo malo que el hombre pudo causar a la propia creación, ahora a través de Jesucristo. O sea, queñan de yayetu, unanabeñan de yarare, Jesucristo. Jesucristo es el único salvador nuestro y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que solamente en este camino, queridos amigos, podemos hacer un camino de retorno al Padre. Y esto es lo que tenemos que proponer. Hay tantos de nosotros que tenemos que retornar al Padre. Tenemos que retornar a Dios. Muchos, porque lastimosamente también han tomado caminos equivocados, desde la maldad, desde la corrupción, pero también muchos se han desviado con otras doctrinas que han dejado de lado lo esencial y lo fundamental de la comunidad, de la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.